Hoy, 15 de noviembre, San Alberto Magno, doctor de la iglesia. En su tiempo, la gente lo llamaba Magno, el grande, el magnífico, por la sabiduría tan admirable que había logrado conseguir. Lo llamaban también el doctor universal porque sabía de todo, de ciencias religiosas, de ciencias naturales, de filosofía, entre otras. Era geógrafo, astrónomo, físico, químico y teólogo. La gente decía, sabe todo lo que se puede saber. Tuvo el honor, San Alberto, de haber sido el maestro del más grande sabio que ha tenido la iglesia católica, Santo Tomás de Aquino, y esto le aumentó su celebridad. Él descubrió el genio que había en el joven Tomás. Nació en Alemania en 1206. Era de familia rica y de importancia en el gobierno y en la alta sociedad. Su padre era conde, o sea, gobernador de la región. Estudió en la Universidad de Padua. Allí se encontró con el más grande pescador de vocaciones, el Beato Jordán de Sajonia, sucesor de Santo Domingo. Él tuvo el mérito de haber separado la teología de la filosofía y de haber descubierto que el filósofo Aristóteles tiene un gran parecido con las ideas cristianas, lo cual perfeccionará luego su discípulo Santo Tomás. Escribió 38 volúmenes de todos los temas, teología, filosofía, geografía, química, astronomía, entre otros. Era una verdadera enciclopedia viviente. Habiendo sido de familia muy rica y de alta posición social, recorrió Alemania predicando y viajando de limosna y hospedándose donde le dieran posada como a un limosnero. Era una buena práctica para aumentar la virtud de la humildad. El 15 de noviembre de 1280, mientras charlaba tranquilamente con unos religiosos de su comunidad, quedó muerto plácidamente. Tenía 84 años. Dejaba fama de haber sido más sabio que todos los sabios de su tiempo. Todas las enseñanzas tenían por fin llevar el alma hacia Dios, que es amor. Que la Virgen Santísima nos conceda, como a su buen devoto San Alberto, el don de la sabiduría para hacer mucho bien. El primer paso para adquirir sabiduría es tener un gran deseo de instruirse. Oración de San Alberto Magno. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, que me llamaste a la primera hora de la mañana a tu viña, pues me has conducido desde mi juventud para trabajar en la religión por el premio de la vida eterna. Cuando todo se haya consumado y ya en el juicio final premies las acciones, ¿qué me darás a mí, que estuve todo el día ocioso? No ya en la plaza del mundo, sino la misma viña de tu religión. Oh Señor, que no mides nuestras acciones con el peso público, sino con la balanza del santuario. Haz que al menos caiga en la cuenta y me convierta en la hora a un décima y que no sea hallado envidioso, porque tú eres bueno. Amén. San Alberto Magno, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.